...consideradas las personas que hablan con propiedad y escriben con ortografía. ¿Y qué decir de la medicina? Del hospital de San Rafael que tenemos en Escarreteo. Por ello es sin duda un gran paso el proyecto del nuevo hospital, al que me he suscrito por 75.000 pesetas, aunque estoy valorando empezar a participar de forma más activa en la Sánchez-San. A su majestad le debo el honor de nombrarme marqués de Valdecilla y por ello le estoy muy agradecido. Firmado Ramón Pelayo de la Corriente, marqués de Valdecilla.